Vamos todos a bailar, vamos todos a mover, vamos todos a mover Un, dos, tres Aquí les traigo este nuevo bailecito, con rico movimiento se baila todo dar Así que todos agarren su pareja, no van a poner queja porque les va a gustar Entonces moviendo todos esta pancita, grandota o chiquita, lo van a disfrutar Que no se dé vergüencita la vida, mover la pancita es muy natural Vamos todos a bailar, que será sensacional Vamos todos a mover la pancita, un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres La pancita hay que mover Mueve la pancita, un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres La pancita hay que mover Aquí te traigo este nuevo bailecito Con ricos movimientos se baila todo dar Así que todos agarren su pareja No van a poner queja porque les va a gustar Porque volviendo todos esa pancita Grandota o chiquita lo van a disfrutar Que no te dé vergüencita ladita Mover la pancita es muy natural Vamos todos a bailar que será sensacional Vamos todos a mover la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres La pancita hay que mover Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres La pancita hay que mover Mueve la pancita un, dos, tres 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 Mueve la pancita un, dos, tres